Bueno, CliptoMonedas, estamos con un clima bastante, bastante caliente. Subió un poquito Bitcoin, subieron un poquito todas. Hay ahí un revuelo preguntándose la gente si esto es un famoso rebote de gato muerto nuevamente. Pero para hablar de algo que se filtró, que yo creo que se filtró a propósito, porque para los Estados Unidos no es usual que se filtren estas informaciones, tenemos a nuestro amigo Sergio Mercador de Venecia desde Granada en conexión vía Skype. Sergio, ¿estás por aquí? ¿Por ahí? Sí, ahí está Sergio. ¿Qué tal? ¿Cómo vais? Bien, muy bien, Sergio. No sé si esto es casual, si se filtró, si lo publicaron. Con este anteproyecto de uno de los legisladores de Estados Unidos, que tiene que ver con un marco regulatorio, ¿verdad? Para todo lo que es CliptoMonedas. Sí, sí, lo que se ha filtrado es un anteproyecto ley, luego falta que se haga ley, ¿vale? Pero lo positivo de esto es que los que lo han filtrado y los que van a hacer el anteproyecto ley son maximalistas del Bitcoin, son gente que lo regularía a favor del Bitcoin. Bueno, no tanto de las altcoins, ya sabéis que hay muchísimas altcoins, algunas no tienen sentido y no sirven para nada, y esas serían las que sufrirían este tipo de regulación en Estados Unidos, pero el Bitcoin sería positivo. Bien, a eso quería llegar, porque estos siete puntos se están dando vuelta por todos lados, y más los que estamos todos en este mundillo de las cripto, y sería bueno que los vayamos viendo uno por uno, ¿te parece, Sergio? Claro. Bueno, tenemos el primero, Stablecoin como medio de pago, esa sería la primer clave. ¿A qué hace referencia esto, Sergio? ¿Cómo lo podríamos explicar en palabras más claras? Ok, sería Stablecoin y Bitcoin como moneda de pago, entonces ya aceptaríamos que Bitcoin es una moneda de pago, y es moneda y sirve para pagar, ¿vale? Las Stablecoin se referiría a aquellas Stablecoin que cuadren como sistema de pago, como el USDC, que está detrás de Circle, el JP Morgan, por ejemplo, y el USDC, que sabemos que, bueno, es una cripto estable que no concuerda mucho la paridad, pero si se audita y se quedaría bien, se aceptaría como método de pago. Sería legal que yo fuera a un establecimiento y pudiera pagar con ello. Bien. Ahora, esto trae también, hay una lectura como medio negativa, donde dicen que están preparando el terreno para las criptodivisas o las divisas electrónicas de los estados, ¿no? Como para tratar de ver si pueden ganarle los estados a lo que es Bitcoin y el ecosistema, ¿no? Sí, correcto. Además, esto fue uno de los puntos en el World Economy Forum, en Davos, este año, el mes pasado, y dijeron que había que darse prisa a la hora de crear el euro digital y el dólar digital, ¿vale? Entonces, esto abre un poco y allana el camino a este tipo de monedas digitales que van a producirse sí o sí, o sea, es algo que queramos o no va a hacerse, entonces tenemos que adaptarnos o morir, ¿no? Bueno, y hay fuertes declaraciones de Bolsonaro, el presidente de Brasil, diciendo que están muy avanzados en el real digital y que ellos van a poder controlar absolutamente esa moneda de forma tal de que si en algún momento lo decide el Estado, por lo que sea, por un buen motivo, un mal motivo, o meramente por antojo, van a poder bloquear a los usuarios. Algo así fue la explicación que dio en conferencia de prensa. Sí, sí, esto, el abrir la puerta a las CBDCs, las criptomonedas de los bancos centrales, abren la puerta a que esta gente pueda trackear todo lo que tú haces en la vida, qué gastas, en qué no gastas, puedan decidir en qué te gastas o no gastas las ayudas que te dan, a partir de ahora te van a dar una ayuda y te dirán, pero es solo para comer, y no podrás pagar en establecimientos una cerveza, por ejemplo, porque es alcohol y eso no puede ser. Entonces, esto incide un poco en la libertad individual y es aquí donde cobra sentido monedas como Bitcoin, que no están reguladas por nadie y esa es la parte positiva, ¿no? Esa es lo que siempre decíamos, menos mal que no están reguladas por nadie. Entonces, tendremos por un lado monedas como Bitcoin, que será inembargable, y las CBDCs, las criptomonedas de los bancos centrales, que serán completamente embargables, te geolocalizarán, te trackearán todo lo que hagas por tu bien, claro. Y ahí llegamos al segundo punto, que este segundo punto se abre en esta conversación, que es impuestos sobre los activos digitales, ¿no? Sí, esto a mucha gente que lleva las criptomonedas le resulta extraño, porque aquí nunca ha habido impuestos en las criptomonedas, porque no estaban reguladas, pero aquí ya sí se va a empezar a cobrar. Uno de los objetivos de regular todo esto es cobrar impuestos sí o sí. Creo que además en Argentina el Fondo Monetario Internacional le dio un panfleto con A, B y C al gobierno de cómo tenía que regular y cómo tenía que cobrar en las criptomonedas, pero también abre la puerta a la tokenización, tokenización de inmuebles, tokenización, y todo eso se pueda cobrar también, ¿vale? NFT, tokenización de música, todo eso va a poder ser regulado y cobrado también, sus impuestos, claro. Sí, lo que es el FMI fue tan expedito y tan claro que acá en la Argentina a la gente que tiene criptomonedas le cobran un impuesto que tenemos aquí que se llama impuesto al cheque. No sé qué tendrá que ver un cheque con una criptomoneda, pero bueno, es lo que tenían ahí a primera de manos para seguir obviamente cobrándole a los usuarios. Nos vamos al tercer punto, ¿no? Que dice aquí que es la clasificación de los activos digitales. Entonces, ¿esto qué tiene que ver con poner a cada uno en su sitio? Esto es muy importante porque mucha gente dice la cripto y cree que todas son iguales y no. Una cosa es Bitcoin, que Bitcoin es moneda. Y luego tenemos, por ejemplo, Ethereum, que es una red de contratos inteligentes. Ethereum siempre ha dicho que no quiere ser una moneda y que no quiere que nadie vaya y compres el pan con Ethereum. Ethereum es para pagar el gas de sus transacciones, ¿vale? De su red de contratos inteligentes. Entonces aquí se va a definir muy bien qué son y qué no. La mayoría de las criptomonedas son una startup, tal cual hay una empresa detrás, no sé qué fundación, no sé qué labs y son los que gestionan este capital. Entonces aquí hay que definir muy bien qué son monedas, qué no son monedas, ¿vale? Qué son NFTs, que también sirven, qué es la tokenización, ¿vale? Y definir muy bien los diferentes tipos de activos digitales. Bien, perfecto. Eso es clarísimo y creo que también es a favor del usuario para que sepa qué es lo que está haciendo, porque muchas veces no sabemos. Después tenemos comité específico para la asesoría en tecnologías. ¿Qué sería esto? Bueno, aquí realmente creo que se están refiriendo a crear una agencia digital, ¿vale? Para, como hablamos, la tokenización. Lo siguiente que viene es la tokenización y eso es muy importante, porque podremos tener acciones tokenizadas de bolsa, podremos invertir en casas desde participaciones, es decir, un token que representa el valor de esa casa junto con más gente. Entonces podremos tokenizar también obras de arte, pero todo esto, pues ellos necesitan una estructura que lo regule, que diga qué es y qué no, y qué es legal y qué no es legal. Entonces, es un poco en esa línea. Bien, perfecto. Yo creo que hay cosas por eso. Volvemos a lo mismo. Hay cuestiones que son muy positivas y hay otras que depende cómo se tomen, pueden ser complicadas y van a ser un nuevo desafío para Bitcoin, digamos. Y vamos a hablar puramente de Bitcoin. Tenemos después estudios, que esto es polémico, estudios sobre consumos de energía y cuestiones ambientales. Bueno, como ya sabéis, pues en Estados Unidos les gusta el Bitcoin, no están en contra, pero siempre y cuando venga 100% de energías renovables. Ahora no es posible 100%, pero cada día avanzamos más en un paso a que cada día la minería es más energía renovable, utilizando energía volcánica, placas solares, una empresa de los más que se dedica a distribuir energía solar a los mineros en Estados Unidos. ¿Vale? Y su principal foco es que, como el Bitcoin consume muchísima energía eléctrica, pero muchísima, ¿vale? Y monedas similares que sean, ¿vale? Podéis minar, no podemos prohibir que las minéis, pero siempre y cuando sea con energía renovable. Bien, ahora hay una nueva tecnología que son mineros que están sumergidos en un líquido especial que genera mayor eficiencia y menos consumo eléctrico en refrigeración. Entonces, como que sería un poquito más amigable, más eco-friendly, digamos, ¿no? Sí, sí, ahora los mineros llevan un tiempo que los podemos meter en aceite dieléctrico, ese aceite no produce la electricidad, entonces no pasa nada. Entonces, al introducirlos ahí, por uno, te quitas el ruido, que es horrible. Que eso es terrible, el que estuvo alguna vez al lado de un minero, el ruido que hace un adminer o uno de esos, ¡oh, madre mía! Peor que una discoteca. Entonces, ahora se podría refrigerar mejor, porque ya sabéis que, por ejemplo, en Argentina tenéis en la Patagonia minas muy grandes por el tema del frío, ¿vale? Entonces, como se utiliza menos energía para refrigerar estos adminers, pues sí que es verdad que al utilizar menos energía son más eficientes y podemos meterlos como que en la media están utilizando menos energía, son menos eficientes y son más eco-friendly. Bien, perfecto. Tenemos el último punto, que por ahí es el que más no se termina de entender, digamos, y estaría bueno que lo aclaremos de una forma más sencilla, que es la creación de un sandbox regulatorio. ¿Qué sería esto, Sergio? Bueno, con la creación del marco regulatorio, yo creo que ellos están por definir muy bien los exchanges, ¿vale? Ya sabéis que los exchanges son casas de cambio, donde se compra y venden criptomonedas. Ahora van a regular muchísimo más a los exchanges. Les van a decir, sí, sí, pero van a actuar como un banco. Y los exchanges tienen que ser mucho más estrictos a la hora de aceptar criptomonedas, ¿vale? Ya no vale. Los exchanges han ganado muchísimo dinero listando cualquier moneda de perro, de lo que sea, Shiba, Doge, Doge los más, cualquiera, porque ganaban mucho con ellos. Y eso, en el marco regulatorio, lo que se va a establecer es que no pueden. Básicamente es transformar a los exchanges en bancos. Claro, van a tener que tener inscripción en comisiones de bolsa, en comisiones en la FED y demás, todo lo que es la parte, digamos, legal para poder seguir operando. Y eso va a hacer que muchos exchanges también o se fusionen o chau chau, dos besitos. Correcto. De hecho, en el mundo cripto es muy habitual que un exchange se vaya con todo el dinero. Eso ha pasado muchas veces. El principal exchange de Turquía, el principal exchange de Sudáfrica, el principal exchange de Rusia, de vez en cuando cierran y se van con todo el dinero. Esto es para que esto ya no pase más, ¿vale? Para que ya sea una empresa regulada y, bueno, se atenga a las normas y también los derivados. Es decir, los futuros son derivados que hay que tener mucho cuidado porque casi es como apostar, ¿vale? Y eso hay que regularlo también, ¿vale? Eso tiene una regulación muy estricta en cuanto a brokers, pero no en cuanto a exchange. Entonces, los brokers y los bancos sean una misma línea. ¿Qué es este famoso, lo vamos a poner en palabras, este famoso apalancamiento, ¿no? Que vemos en muchos exchanges, el más conocido que es Binance, ¿no? Que de repente te dice, bueno, te apalancas por 3, por 10, por 20. Eso tiene un costo y un riesgo altísimo, ¿no es así? Bueno, si sabremos la gente de cripto cómo en una mala operación puedes perder literalmente todo y lo que no tienes también. Correcto, correcto. Porque ahí lo que está haciendo ya la gente es literalmente apostar. Apostar al que Bitcoin va a subir o que va a bajar. Y encima con el apalancamiento de hasta 10x, es decir, si tú metes 1.000 dólares, te prestan 10.000 dólares. Entonces, estás apostando a que el Bitcoin va a subir por valor de 10.000 dólares, que tú no tienes. Y claro, si no se da la operación y sucede lo contrario, te van a liquidar toda la cuenta, ¿vale? Te la van a cerrar porque, bueno, el exchange entiende que no le vas a pagar. Exacto. Y antes de eso te cierra y se lleva todo el dinero que tengas. Exacto. Por diante, básicamente. La verdad que, bueno, por eso siempre, en las charlas y demás que tenemos con Sergio, siempre cuando hay un tercero y estamos escuchando, ojo con el apalancamiento. Hay que abrir los ojos grandotes así y, es más, mejor cuando uno no está muy empapado en el tema, no hacerlo, aunque resulte muy tentador. Sergio, te agradezco muchísimo nuevamente que estés aquí con nosotros. Saludos, gente. Muchas gracias. Bueno, fue con nosotros Sergio Mercader de Venecia, desde Granada, como nos tiene acostumbrados hablando de toda la actualidad del mundo cripto y, en este caso, de las siete claves del anteproyecto de los legisladores en Estados Unidos para regular todo lo que es el mundo cripto y, principalmente, lo que es Bitcoin. Nos vamos a ir a la siguiente entrevista en las manos de Germán Cortés. ¡Vamos!